¡Suscríbete al canal! ¡Estamos weón! Ya, capítulo número 4 Y sigo comiendo Y el pipi está comiendo ¡Ah, con cheto madre! ¡Casi me ahogo! Voy a soldar, voy a soldar, voy a soldar ¡Chumi, anda adelante! ¡Ah, yo voy adelante! Hay un rifle por aquí... No, ya no está weón ¡80 weones! ¡Cúbrame, cúbrame, cúbrame! No me voy a soldar esto, weón ¿Dónde es, pey? En la sala, culea esa ¡Uh! Tenemos el primer contacto ¡Vamos a sellar esto, gente! ¡Estoy cargando! ¡No te cubro! ¡Uh, pipe! ¿Vale? ¿Dónde? ¡Acuántate un poco! ¡Estoy recargando! ¿Cómo me encontró? ¿Habían armas por aquí, Maui? ¡Cuidado, Maui! ¡A tu espalda, weón! ¡A tu espalda! ¡Venga, dentro, dentro! ¡Oh, cheto madre! ¡Te dije tu espalda! Rompieronos la puerta de atrás, weón ¡Estoy recargando! ¡A atrás, atrás tuyo, atrás tuyo, córrete! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Salta para allá, salta para allá! ¿Qué? ¡Uh! ¡Mauri! ¡A atrás tuyo, vienen más! ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Oh, mira lo que me escorché, weón! ¡Viva lo que tengo! ¿Una Bullock? Sí, tienen que salir a registrar. La primera etapa sirve, caneta. ¡Nueve cargador! ¡Dadme un segundo! ¡Bajen, bajen! ¡Están todos muertos! ¡Es hora de ir de comprar! ¡Echo, a ver! ¡Todo muertito, hacia allá! ¡No puede! ¡Logro de bloqueo, automedicación! Ya aprendí a curarse. ¡Maldito ebrio! ¡Ebrio! Yo acá che voy a ocupar la bolón mientras. ¡Es buena! Sí, sí se la había ocupado, pero te digo para no gastar plata en escopeta todavía, que tenía que comprar chaleco. Suban, cabros, que tengo que soldar. ¡Apúnese! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Magnum, MK! ¡Cabros, cabros! ¡Aca rápido vengan! ¡Encontré el chaleco! ¡No, no, no, no! ¡Güen! ¡Encontré el chaleco antibalas! ¡Vengan, rápido! ¡Qué güeya me pasó, güeya! ¡Se me cerró el juego, conchetumaro! ¡No, güeya! ¡Apúrate, güeya! ¡Nooo! ¿Qué pasó? Voy a aprovecharle a comer. ¡Mauri vienen... ...muchos! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Perdí la mitad del chaleco! ¡Nooo! ¡Uy! ¿Qué le pasó con la puerta, culio? ¡Nooo! 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 ¡Bullo culio buena, güeya! ¡Nooo! ¡Te apuesto que ya me mataron! ¡No sé, de hecho! ¡No! ¡Se vio a tu te mataron! Yo vi que no había salido y que me había matado a nadie, güey! ¡El pipe está muerto hace rato! ¡No lo vi, güey! ¡Es que se me cayó el juego! ¡Después volví y ya! ¡Está aportado un poco! ¡Estoy recargando! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Te vengué usando tu arma Y ahora la tiene masiva Si era una pistola, va a tener otra Pensé que esa era una buena Oh, ya llegué ¿Qué se roba? Oh, llegó uno nuevo Oh, acá hay otra arma Baby, pon esto de nuevo Bueno Un rifle de palanca y un chalequito ¡Estamos! ¡Prepare el lano, jefe! Es que hola, estamos en la 3 Ajá Pepe, cuidado, voy a soldar No, 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 estoy yo afuera ¡Apúrate, po, weón! ¡Puta, weón! ¡Abre! ¡Maldito, madafaka! ¡Cóbrame, cóbrame! ¡Ya, yo te cubro! Uy, ¿dónde estoy? No sabes ni dónde estás ¡Déjame esa! ¡No tengo ganas! ¡No, pero dónde estás, weón! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Estoy solo aquí! ¡Un cachito, weón! ¡Atento, chumy! ¡Ugh! Me llevo en el hocico, weón ¡Hago! ¿Recargando? Sí, volumen con la hermosa, weón ¿Pero te voy a volver comando? No, no, no Me encanta ser especialista en apoyo ¡Cochito madre! ¡Ahí está en maripa! ¡Ahí está en maripa! ¡Aaah! Me quedé inmultiando ¡Cúbrame! Te ha venido, Julián, te apoyo ¡Aaah! ¡Hit shot! ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Está cargando? ¡Recargando! ¡Yupú, weón! Mauli, tenía ahí un invisible al lado, weón ¡Vale, weón! ¡Oh! ¡Caché este bracito! ¡Voló! ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Uh! ¿Sabes que te ayuda a tener un arma de rango, weón? ¡Ojo que estoy recargando! ¡Recargando! ¡No! ¡Me gustan grandes a ti, no! ¡Auuuy! ¿Se te peló otra vez? ¡Siempre se me pela, weón! ¡Se acuerda que lo nuestro va a funcionar! Igual te ando buscando ¿Sabes, po? Se provoca A pesar de las cagadas que cometió con vos, weón ¡Uy! ¡Yo no hice nada así! ¡No sé! ¡Ah! ¡Te ve, po! ¡Te ve! ¡Te ve! ¡Te ve, po! ¡Ey! ¡Está abierta a todo público! ¡Se vende de todo! ¡Atrás, boña soldado! ¡Está ahí diciendo la abierta a mi señora, weón! ¡Mi ex señora! ¿Y para qué la defetice? ¿Dices que no nos importa, po? ¡No importa, po, weón! ¡Pero puta! Antes... ¿Pero qué? Hubo un pasado, po, weón ¡Respeto el pasado! ¡Pasado a las bolas, weón! ¿Pasado qué? ¡Mauri, curate! ¡Mira que suena, weón! ¡Que cerró, weón! ¡Salgan, salgan, salgan! ¡Que cerró, weón! ¡Van a salir todos los zombies acá, weón! ¡Van a salir todos los zombies acá, weón! ¡Igual los mantenemos! ¡Ay, piche! ¡Masuchaste! ¡Conch de tu madre! ¡No abran esa weá! ¡No abran esa weá, cabrón! ¡Dispara, Mauri! ¡Mauri, dispara! ¡Oh, weón! ¡Dispara, dispara! ¡Venga, venga, venga, rabia! ¡Cuidado! ¡Disparen, disparen! ¡Abajo, abajo! ¡Yo me encargo, yo me encargo de los de lejos! ¡Cúranme! ¡Yo me encargo de los de cerca! ¡Pipe, pipe, pipe, pipe! ¡Aaah! ¡Qué duero! ¡Vamos, avancen, avancen! ¡Ganado! ¡Está cargando! ¡Vengan, vengan, vengan, vengan! ¡Qué choc! ¡Vamos! ¡Avancen, avancen, avancen! ¡Mauri, sale! ¡Go, go, go, go! ¡Puerte, puerte, puerte! ¡Derecho, derecho! ¡Puerte, choc! ¡Dale, pollo, Juliado! ¡Ahí viene más! ¡Vamos! 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 ¿Ustedes saben que ellos compran armas con plata de arano? ¡Sí, po! ¡Sí, por eso la... ¡Vamos! 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 Haciendo aquí, tiene un arma de DLS Tio, la cacho. Una escopeta roja ¡Aca viene la araña, culea! ¡Ahí no podio comer, weon! ¡ plan UNO! ¡Corren, corren, corren! Tengo que bajar 4, 3, 1 maldito malas patas puta pa donde chucha eh acá? si, si aquí lo tengo pelea, pelea, pelea te corte la cabeza perra encontré un machete bueno si, así me sirve para venderlo compréme la pipa gigante al estilo no te alcanza yo tengo 300 comprate la ballesta la ballesta es la con esa inmovilizai a los grandotes por qué chucha este culi mientras lio no me cierro en el flaco con las manos el culi no esta flanqueando a la izquierda soy Daryl Dixon estoy bien cagado puta que esta cagado Daryl Dixon Mauri si tu no vayas al juego de tono son pesados los culiados son pesados los culiados estoy roto vámonos culiados están aquí poyos culiados oh cago estoy cargando el tema culiado la muestra cajó el de rato granato granato cabrón una bulu una bulu una bulu para acá agárrala pipe pipe agárrala frente mio frente bueno la vendi la vendi no puedo si la ballesta me ocupa de cualquier espacio ah verdad yo tampoco me cabe yo ya tengo una si por eso no la puedo agarrar yo tambien agarrar otra uff uff araña cuidado Mauri cuidado 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 tiro una gran tiro una gran ahhh es que no veis que estoy recargando ahhh 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 esta rota la ballesta 27 la hacemos la hacemos escucho araña aportad un poco estoy recargando ahhh me estan pegando curate vive curate aqui esta la eh aca al lado aca al lado chubi chubi para soldar toma dale vamos a aprovechar de comer 20 segundos es lo que van a marcar palet y hay que seguir jugando el web como me faltara un kinimenta yo tengo yo tengo yo tengo web toma dale ven en la tienda tiramelo todo vamos chubi toma dale rápido 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 5 segundos 5 segundos 5 segundos ya esta ya esta buena soldaron toda la web en esta ya viene me abro cubrame web cubrame pipe cubrame 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 no mauri mauri nooo porque hagan lo de las balas uuuh le vole la cabeza tarde web igual no debe alcanzarse a sacarle cubrate conchetuel de la motosierra 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 atentos todos paso para allá paso de largo van va a ir por la derecha venga venga no esta flanqueando a este culeado lo voy a ayudar ya lo mato no esta vio esta vio ya lo mato ahi esta oh lo mato chubi ven chubi ven wez chubi voy a cerrar esta wez esta no pesta que tiro wez a la cabejita a la cabejita ahi na al pib a la cabajita aprieta que Chubi, chubi. ¿Qué? Vaya estás. Vaya. Puta. Wea, wea anda el cañón. Un motosierra. Atentos, tanqueo, tanqueo, tanqueo. Me va a matar, me va a matar. Ayúdanme. Ayúdanme. Oh, no puedo dispararle. No. Marijón. Va a agarrar el arma del Chubi, va a agarrar el arma del Chubi y después se la pasé. En juego, weón, si la valleta pesa mucho, weón. Ahí hay otro motosierra. Hay que protegerse. Quedan 11 nomás, quedan 11 nomás, Chubi. Esa arma es la vida. Esa arma es la luz. Dale. ¿La agarraste, la agarraste? Buena, weón. Tengo 627, voy a romper lo que tengo y te paso para las balas. Cuando mueran, mueran con su arma más grande o más cara en las manos. Si se, bueno, si es la que queda. Encontré un rifle. Encontré chaleco. No. Esto es hermoso. Hermoso y desconocido. Tengo 300, ¿te sirven, Chubi? No me falta plata creo. Pero para las balas. No. No. Weón, gol. Pipe no compraste el chaleco. No, que importe uno. No, que importe uno. No, verdad. Ups. ¡Acúrate, acúrate, acúrate! ¡Acúrate! Sí llevo, sí llevo. Corra, me voy a cerrar hasta agua de fondo. Te he vendido buena mercantía. Úsala bien. ¿Veis como se te pela la negra? ¡Oy, culiado! No, 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 no. No, no, no. Dispararon a la hueva ahí. No, no le disparé, no le disparé. Ya le disparé ya. Conchetomadre. Uy, explotó el culio. Denomal. Cúbreme, cúbreme eso. Que no puedo disparar de lejos. De la deserta. Cuidado atrás. Cuidado atrás. Cuidado atrás, pero ves que no recargan todo. Pipe, ayúdame. Donde estáis? Cúbreme... Cúbreme, estoy recargando. Algarganlo. Cuidado más, un bien gordo. No, motosierro, 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 necesito ayuda ¡Ganato! ¡Motosierro! ¡Me está pegando, cocheco! ¡Me está pegando, güey! ¡Cúrate, cúrate! ¡Puedo con el correo! ¡No, me van a matar, cocheco! ¡Estoy recargando! ¡Motosierro a la derecha, motosierro a la izquierda, motosierro a la izquierda! ¡El hielo lo tiene! ¡Oh, qué chido! ¡Vale, voy a morir! ¡Cúrate, cúrate! ¡Los curo, los curo! ¡Cúrate, estoy! ¡Cúrate, cuérate, cuérate! ¡Motosierro! ¡Vengan, vengan! ¡Cúranse detrás de Luis! ¡Detrás de Luis, vengan, vengan! ¡Oh, buena! ¡Esa fue esta chalea cuantía buena, güey! ¡Cúranme, curanme, curanme! ¡Cuáles, buen de los tornillos! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Enojó, enojó, enojó, enojó! ¡Buena! ¡Monto a Sierra! ¡Aaah! ¡Estás deskeleando, chota, estés deskeleando! ¡Granato! ¡Queda uno, queda uno! ¡Aca está! ¡A la cabecita! ¡Me quitaste, maricón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hay una Bullop, acá! ¿Me quitaste la gloria, güeyón? ¡Qué gloria, güeyón! ¡Vale, jefe! ¡Oye, cúrense! ¡No, qué hiciste, güeyón! ¡Cúliado! ¡Cálo, conchito, no! ¡Sale, vive, sale! ¡Sólo tienes que reventar la... ¡Ga! ¡Ya era más rápido! ¡Ya era más rápido! ¡Apúrate, güey! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Lío, culiado! ¡Cácha de esa, güey! A ver si se sigue riendo cuando te maten, culiado. ¡Apúrate, vive! ¡Apúrate! ¡Estoy listo, ya! ¡No! ¿Puede... ¿Puede darme dinero? ¿Puede darme dinero? ¡Qué en cero! ¡Qué en cero! ¿Sabes que no va a poder comprarme la pico esta vez? ¡Puta, muere ahí esa, güey, esto, guinito y tanto! No sé para dónde estoy yendo... ¡Cále como dos luces y tanto, güey! ¡Tapoco, pues, güey! Tengo miedo. ¡No estoy soldando esta puerta! ¡No, en serio tengo miedo! ¡Cúranme, güey! ¡Cúranme! ¡No, conchito, no alcance! ¡Ya, conchito, güey, en cerca! ¡Pipe! ¡O sea, Mauri, abre esa puerta que siempre se rey! ¡No, estoy loco! ¡Uff! ¡Y sale, chue! ¡Y sale, y sale! ¿Aquí voy a salir? ¿Qué me pasa? ¡Oh, güey! ¡Nuevo cargador! ¡Dame un segundo! ¡Ahí viene él! ¡Nuevo cargador! ¡Dame un segundo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Dale la motisierra, motisierra, motisierra! ¡Oh, headshot! ¿Como le haciste, güey? ¡Cachaste el tiro! ¡Ah, güey! Si se puede echar con headshot, hazle a la nube. ¡No, güey! ¡Cállate de ahí, güey, no me dejéis, güey! ¡Estoy echándome la garaje! ¡Ahí, un guión del cañón, ahí! ¡Puta, me lo quito! ¿Quién es más rápido? ¡Una granada, o un rifle! ¿Hazte con la flecha, todavía? ¿Sabes que es la mejor arma? ¡Sí, güey! Aunque es lenta, por eso no es tan buena. Estamos bien, estamos bien. ¡Córalo, córalo! ¡Córalo, flanco izquierdo, flanco derecho! Estamos bien repartidos, güey. ¡Pibio, curate! ¡Pibio, curate! ¡Pibio, curate! Sí, yo te cubro cuando no estés disponible. Y de las arañas no se preocupen cuando estén lejos y yo las mato. ¡Puta, me hiciste perder una flecha! No, pues tú guárdalas para los brígidos. Yo mato las arañas. Y las arañas, estas mueren por un montón. ¡Buen de motosierra en este lado! ¡Pibio, atento, pibe, atento! ¡Pibio, pibe! ¡Pibio, pibe, hit shot! ¡Pibio, hit shot! ¡Pibio! ¡Pibio, hay dos de motosierra, güey. ¡Estamos quechando! ¡Pibio, pibe, pibe, hit shot! ¡Conchito mal! ¡Oh, güey! ¡Le pegué al de atrás, güey! ¡Le tiré sin traje! ¡Ay, ay, 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 del cañón! ¡No, le pegué al de adelante, güey! ¡Se salvó el jefe, güey! ¡Ahí estás, cagó! ¡Nuevo cargador! ¡Dante un segundo! ¡Quechó! ¡Motosierra! ¡Motosierra, conchito mal! ¡Le pegué, güey! ¡Estoy recargando! ¡Tanqui, tanqui, tanqui, tanqui! ¡Cagó! ¡Buena pibia! ¡Güey, lo estás diciendo, güey! ¡Cagó el gordo! ¡Me quedé sin municiones! ¡Uuuh! Tenía un tornillo al lado mío! ¡Corran! ¡Me quedé sin flecha, güey! Si, se cazan caletas, por eso te digo que no... ¿Por dónde la wea? Acá, acá, síganme, síganme. No, no, sigan derecho, sigan derecho. Por aquí no pasará ningún cabrón. ¿O te parece un juego, wea? ¿Te caíste, pipe? Sigan derecho, sigan derecho, sigan derecho. Yo tenía el peso de la... Ahí volví. Acá, acá. ¡Movete el culo, chicos! ¡Quiero salir de aquí! Mauri, ¿tenís plata para darme? Espérame. Sí, pero me iba a comprar una arma grande, wea. Ah, no, compratela. Si no, es que era para comprar de la... No tienes falta suficiente para eso, cariño. ¿Ves? Tejín. Está roto, tío, ala. No, puta, me dejaron encerrado. No, pipe, sí. Estamos todos, ven. Vendí el abulo. Rápido, rápido. Venga, venga, venga. La primera. Ya, pónese, pónese. No nos podemos quedar atrapados acá, eh. No, bueno. Va a quedar la caga la última vez, casi no salga. Uhhh. ¡Ahí viene! Me la eché, me la eché, me la eché. Uhhh, coche tu madre. Tranquilo, yo te cubro. Cuidado, guarda aquí. Uhhh. ¿Moto sierra? Motosierra, motosierra, viene el... ¡Uhhh, uno! Dos tierras. Se va. Están pegando, granada. Uy, pú, pú. Están pegando aquí. ¿Esplutó? Bueno, che, me lo che, me lo che. Es que no ves que estoy recargado. Granada tú. No, no se fijaron en el coctel que le dio a alguien. Al pobre tornillito. ¿Tornillos? ¿Los tornillitos? Sí. ¡Vamos! Sí, me necesito ayuda. ¿Dónde estáis? Ahí está. Ahí está. Esta escopeta tiene, macuando. Guau, si se va a... Araña. Yo le disparo. Yo cargato de la NPC, cosas así. O de los jefes. Acá, acá, al lado, Mauri. Mauri, al lado. Ahí tiene el motosierra. A ver. Dale, por Mauri, que no me deja ir. Voy, 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 voy. Ah, le pegué. Ah, perfecto, dale. Vamos, viene corriendo, güey. Ya la he cagado, güey. Ya la he cagado, güey. Bueno, ahí quedó. Lo mataron, lo mataron. Sí, choc. Tago. Estoy roto, güey. Quedan 75, güey. Quedan 75. ¿En serio tanto? Sí. Sí, pues sí. Vamos en la verdad, güey. La formación va a hacer cerrar las demás puertas. Aquí estoy tratando ya. Te juro, Chuby. Dale, dale, dale. No, no, no. Ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va. La formación va a hacer cerrar las puertas y yo voy a comprar miles. Ah, buena, buena, buena idea, buena idea. Ayuda, ayuda. Tira, tira. Tira, tira. Te llevo dos. Enojó, enojó. Salgan de ahí, salgan de ahí. Ah. Ven a todos. No sé cómo mierda lo matamos, güey. Ah, chato, vale. Me quedé sin balas. Me quedé sin balas. Me quedé sin balas, conchetomalas. No sabía el daño que hago con esta arma. No, güey. Me quedé sin balas, conchetomalas. Pipe, atento. Atento, güey. Uh. Pipe. Me está pegando, güey. ¿Dónde está? Uh, buen chito, güey. Uh, buena, leo. Se lo echó el lío, se lo echó el lío, se lo echó el lío. Ah, güey. Ah, buena. Uy, ya se murió y dejó esta arma. Güey, preciso. Me había quedado sin balas, conchetomadre. No le vaya a dar la güey de novia al secuario. No le vaya a dar la güey de novia al secuario. No le vaya a dar la güey de novia al secuario. Pipe, acúrate, pipe, acúrate. Tengo para este. Ni que fuera Frank, es una pena, cielo. Pero ni siquiera tú puedes llevar tantas cosas. Ven. Dele. Puta, con la de casa, la silla, güey. Esa güey te tira los pedazos de balones, güey. Se acabó el señor Majete. Tengo 300, ¿a quién le falta? A mí me servía para otra bomba de tubos, güey. Chumy, apúrate, chumy, apúrate, voy a cerrar. Hay una escopeta botada aquí. Una de esas grandes. ¿El jefe ahora? ¿Me ayudan el jefe? No, 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 en la 10, en la 10. Falta una, falta una. Después el jefe. Güey, cúbrame, voy a cerrar esta güey. Que si no nos van a hacer cagas. Estoy cerrando la puerta aquí, eh. Acuérdate, cúbrame, cúbrame, cúbrame. Güey, son 200 monos, güey. 197. Atentos, cabrón. El otro culeo tiene una validez. Uh, mi mina. Fue mi mina. ¿La cacharon? Sí, la puta de azúcar. Dejen la izquierda, eso güey. Nosotros nos cargamos de frente, de la derecha. Me encargo de los rezagados, chumy. Te mata todo lo que pasa. ¿Sería eso? Este güey tiene una azúcar. Uh, te salve, güey. Te salve, culio. Bueno, bueno, bueno. Uh, viene un buen. Ah, que duele. Agua es precisa, buen, precisa, justa. Las minas están salvando mucho. Pipe, allá están con minas, así que no vayoy Kill en la izquierda aquí, hay un chaleco botado aquí, porque a alguien le falta Dale, cuando hay quien esté muy cargado Es la pieza de allá Doble kill ¡Moto cierre! Tranqui, 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 cago American Sniper, culo Está lleno de gente, lleno de minas para allá, te fijaste Sí, no paran de zona en los pititos, culo Es la tortura La hueá de G-Mot, sí ¡Uh, invisible! ¡Gemaracho, llamaracho, tranquilo, lo gasto en bala! ¡Está cargando! ¡Está cargando! Ahora se vienen los tornillos, tengo que cuidar Sí, ahí viene, al fondo ¡Canada, canada, canada! ¡Culana tú! ¡Uh! ¡Eso ya hemos notado! ¡Oh, qué tiro! ¡Ahí viene el motosierro! ¡Vamos! 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 Se toma de infiltrarse Hay un... ¿Un rifle? Un rifle No puedo llevarlo Es la repetición Quedan 20 23 ¡Vamos! ¡Vamos a la tienda mejor! ¡Eh! ¡Aquí vienen! ¡Ganato! ¡Quedan 18! ¡Quedan 18! ¡Quedan 18! ¡Ah! Le iba a volar la cabeza Sorry Le quería volar... Lo quería volar completo ¡Je! ¡Je! ¡Supridme! ¡Estoy recargando! Me quedo con 4 balas, güey ¡Les démosle, les démosle, les démosle! Hay que echarlo todo esta vez Viene jefe, güey Ahora viene jefe, chum, y compra todo lo que pueda Y si necesitáis plata, me avisei, güey Sí, necesito plata Pero deja comprar lo que me falta Rápido, rápido, rápido Deja de comprar el chaleco y... Voy a caer con la de combate Municiones Ya, ya, toma chum, toma chum Hasta ahí ¡Era rápido, conchetumabe! ¿Qué estás haciendo? ¡Dame plata! ¡Dame plata! ¡Dame plata! ¡Rápido! Ahí está, güey, entonces ¿No tenís más? Te pasé todo lo que tenía, güey Ah, es que no lo chultaste No... Ah, está ahí Se huele coqueto este, güey Igual te gusta Ay No... ¡Apúrate, culiao! Vámonos, vámonos Estoy soldando, estoy soldando como huevo, güey No... No, conchetumabe en el jefe Nada, chucha Voy, voy ¿Dónde está? No había salido aquí al lado No, conchetumabe, güey Salí aquí, conchetumabe Que iba para allá, güey No, conchetumabe Mira por allá Allá donde está el... ¡No! Conchetumabe, chuta En la huevo Oh, conchetumabe Voy, 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 voy ¿Lo encontraron? Sí Hasta el maricón, hasta el maricón El maicón Está por aquí Conchetumabe, no me dispara ¿Dónde está el maricón? ¿Dónde está el maricón? ¿Dónde está el maricón? Está por aquí Oh, güey, le pegue el copetazo Le pegue el copetazo a cagar, güey ¿Dónde está el coqueto? Conchetuvane Oh, conchetuvane la hicimos, weón Mira ese... Hace como... Peñada de dinero Oh, conchetuvane Oh, la hicimos, weón, hasta el primer Se cayó Está cogiendo el weón Oh, conchetuvane Oh, conchetuvane Oh, conchetuvane